Quiero que vuelvas, Carlos. Te quiero. ¡Aquí! ¡Conmigo! ¿Por qué no quieres escuchar mis plegarias? ¿Por qué? ¿En qué estábamos? Ah, sí. Perugia. ¡Qué antenas están! Quiero... ¡Acarlo! ¡De vuelta! ¡Haré... ¡Acarlo! ¡Otra vez! ¡Ey! ¡Y voy a usar este maldito vino! ¡Ah! ¿Qué está haciendo? ¡No! ¡Ay, no, no! No, no, no. Oh, yeah.